Hoy estamos en otro vídeo de Clash Mini y traigo un equipo para todos los que me habéis dicho, Samuel, el equipo de Shell Maiden estaba muy chulo, pero es que no tengo a la marinera, me cuestan muchas llaves, es muy difícil, ¿qué hago? ¿Cómo la sustituyo? Pues aquí traigo un equipo que ha llegado a más de 4.000 copardas y nos venimos aquí en un segundito y ahora vamos a abrir un personaje, buscamos por aquí a nuestro amigo Redzone, que tiene que estar por aquí, aquí, nuestro amigo Redzone llegó a 4.000 copas, ni más ni menos que con este equipo y ahora os lo voy a explicar, antes dos cosas, la número uno, de verdad, como no me salga ya un personaje voy a chillar muy fuerte, fijaros, tengo 34.000 de oro para abrir otro personaje, para abrir otro, conforme me salga, subirlo, así que vamos a ver, pero antes, muy importante, chicos, ¿veis aquí abajo? Samu World Instagram, tenéis que seguirme en Instagram y en Twitter, aquí está el Twitter, pasaros ahora mismo, id y me habláis por Instagram y Twitter, me decís hola y os mando un saludito, eso lo espero. Dicho esto, vamos allá. Por favor, personaje, por favor, este vídeo tiene que ser épico, por favor, por favor. Chicos, no lo puedo creer. Mirad lo que nos queda, es que mirad lo que nos queda. Tres personajes, dos llaves épicas, llaves doradas y nos siguen saliendo llaves plateadas, no lo entiendo. En fin, vamos a la partida. Bueno, primer duelo, una Mirror Match contra el amigo Momo, perfecto, amigo Momo, no hay ningún problema, y yo voy a colocar por aquí a una boxeadora de batallas. ¿Por qué la pongo ahí atrás? Bueno, por si nos puede colocar un P.E.K.K.A., un mini P.E.K.A., un algo para hacernos counter por ahí, así que mi jugada va a ser esta, bastante parecida a la del otro vídeo, pero aquí cambian un par de cositas. A ver qué juega el rival. No juega absolutamente nada, le mete la última mejora de golpe y porrazo, así que bueno, totalmente aceptable y respetable. Me parece bien que haya utilizado ya su ulti, de hecho, porque así mi boxeadora tiene tiempo de sobra de recargarla. Mirad, pim, metemos un poquito de daño. No sé, no sé si le hacemos suficiente daño con lo que ella se va a curar ahora. ¿Vale? ¿Otro golpecito? Vale, vale, nos llevamos esta rondita, pero madre mía, qué duelo de tortugas mortales. Nada, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál va a ser la jugada diferente? Como veis, está jugando una escudera, igual que nosotros. Posiblemente esté jugando una baraja parecida, un equipo parecido, así que no voy a hacer nada más. No voy a jugar nada más. Esta es mi jugada. Llevamos una de ventaja, por lo tanto, vamos a ver qué juega el rival y cómo vamos a colocar nosotros las binis en su contra. Samuel, afeítate. ¿Tú me has seguido ya en Twitter y en Instagram? No, pues calladito. Vamos a ver. Yo creo que cobrocará el señor de trampas, correcto. Y la cazadora de cabezas. Vale, esta ronda creo que tenemos también un pelín de chance. Bueno, la cazadora de cabezas, la verdad que mete daño. La verdad, mete dañito. Y no sé si nosotros tenemos suficiente daño para darle un... Uf, bastante close. Vale, me viene bien que la ulti haya salido ahí justo para curarse. Metemos ulti. Uy, la metemos justo además antes de su ulti. Uy, 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 no estoy seguro. Pero nos la llevamos. Very, 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 very good. Porque además no hemos hecho absolutamente nada. Y eso me viene maravilloso. Así que nada, le vamos a dar otra rondita. Fíjate tú. Fíjate tú, tenemos 13. 13, 13. Casualidad. Él tiene 15. Cuidado porque él también ha jugado antes solo 5 de elixir. Así que supongo que él intentaría copiar la jugada. Yo no movería su señuelo de trampas, la verdad. Vale. Uy, mira, le ha metido ahí incluso la invisibilidad a su boxeadora de batalla. Está jugando una versión bastante parecida a la nuestra. Simplemente cambiando la cazadora de cabezas por el picaresco. Vale, esta ya se la tenía que llevar él por presión. Ya le tocaba, ya le tocaba. Así que no hay ningún problemita, amigos míos. Vamos nosotros a empezar a hacer cositas. Que tenemos bastante elixir por gastar. Él ha guardado algo de elixir igualmente. Be careful ahí. Voy a colocar... Creo que... Vamos, yo quiero... Así. Vamos a colocar el señuelito de trampas por aquí. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Dónde está el Pequita? Pequita, tú vas a salir por aquí. Me parece una idea maravillosa. Esto por aquí. Y me falta... Me falta uno. Me falta el mini P.E.K.K.A. Me falta el mini P.E.K.K.A. No he podido jugar el mini P.E.K.K.A. por tiempo. Pero oye, bastante bien que haya jugado su P.E.K.K.A. al otro lado. Bastante... Bastante aceptable. Vale, el P.E.K.K.A. lo ha jugado mejorado. Eso es algo a tener en cuenta. A ver, su P.E.K.K.A. pega antes. Tenemos que mejorar nuestro P.E.K.K.A. Nuestra... Nuestra Shell Maiden. Y yo creo que poquito más con eso. No debería haber ningún... No mucho más problema, iba a decir. Lo que voy a hacer es jugar al mini P.E.K.K.A. en el área invisible. Eso es importante, aunque creáis que no. Voy a jugar aquí. Voy a jugar acá. Al P.E.K.K.A. le doy crítico. Tú tienes drenaje de energía very important. Necesito que aturdas. Y tú vas a meter esto así. ¿Quiero meter esto aquí? Pregunto. Yo creo que sí. Fíjate lo que te digo. Esta es mi play final. Y él hace algo parecido. La única diferencia es que... Gracias a Dios. Nuestra Shell Maiden ha conseguido aguantar el primer golpecito. A ver si mete la ulti. No la mete. ¡Oh! La ha metido justito. Perfectísimo. Esa ulti aguantando hasta el final. Esta ronda es la final. Por favor, mete el ataque. Mételo. Como tú sabes. Perfectísimo. Me hace muy feliz. Y nos llevamos esta rondita. Yo creía que un poquito más difícil. Pero nos llevamos la primera. Bueno, contra una arquerita mágica. Estoy bastante impresionado. Estoy bastante impresionado. Voy a jugar por aquí a la boxeadora de batalla. Y vamos a ver qué nos sale. Contra Nim. Que estará jugando la versión de los cuatro arqueros en la esquina. Me imagino. Ahí está. Ya, ya, ya ha entrado en su posicionamiento. Es decir, tiene cero dudas al respecto. Es decir, no teme a la muerte. Aquí nuestra amiga Nim. Y nuestra boxeadora que le va a decir. A ver. En la vida... En la vida hay que ir tranquilito, bro. Porque la boxeadora aquí... Puede hacer muchos estragos y puede meter bastante daño. Entonces, como se suele decir. Aquí podemos salir un poquito más agresivos. Creo que podemos salir con el arquerito mágico. Pienso. O todavía no. A ver. Tenemos la ventajita. Yo creo que podemos esperar a ver dónde colocar las cosas. Por el hecho de que tiene posiblemente mínimo un caballero. Y ya o montaporquito, caballero oscuro. O cualquier cosita de estas. Vamos a ver qué juega él. Ya juega ahí su posicionamiento. Que ha sido un pelín diferente. Metiendo la mosquetera a un lado. Y la princesa en el otro. Es el Maiden que hace bien su trabajo. La boxeadora que no ha conseguido meter la habilidad. Y se lleva él esta segunda rondita. Aquí podemos hacerle bastante dañito. En el tema de hacer daño al rival. Vamos a meter al mini P.E.K.K.A. Por aquí. Vamos a meter al Pequita por allá. Nos falta el maestro de trampas. Que va a estar aquí. Fíjate lo que te digo. No. Me gusta. Mira. Me gusta esto aquí. Y ahora os explicaré por qué. Por qué tengo eso en mente. Voy a salir con esto. Voy a salir con esto. A ver lo que hace él. Voy a salir con esto. Él juega a su montapuerquitos. Vale. Curioso. Cuanto menos. Vale. Pegan a... Ha hecho lo que... Ha ocurrido lo que me esperaba. Es decir. En ese aspecto estoy contento. No sé si nos llevamos esto por muy poquito. Por muy poquito. La escudera es God en la tierra. Perfecto. Bien. ¿Cuál es mi jugada ahora? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Con el elixir justito. Primero. El señor de trampa lo quiero colocar aquí atrás. Eso para empezar. Ahora. Me gustaría poder meter a nuestra escudera. Mejorada. Si puede ser. Perfecto. Y vamos a hacer que nos inflijan un poquito menos de daño. La verdad sea dicha. Y no quiero gastar los tres últimos del elixir. Porque seguramente habrá que mejorar al peca muy mucho. Él tiene que tener un caballero. Perfecto. A ver de quién entra la mejora. No entra. Que eso me ha llamado la atención. Me parece fascinante. Boxeadora. Boxeadora que no hace. No puede hacerlo. Boxeadora que sí lo hace. Y nos llevamos la segunda partidita. Así de Easy Peasy Lemon Squishy. Última partida. Ni más ni menos que contra un Rey Esqueleto. Estoy muy fascinado. Porque espero que no me esté jugando ya a estas alturas al Fantasma Real. A ver. Puede estar diciendo. Yo ya quiero subir copas. A mí me da igual. Ahí lo llevamos con dos pedazos de narices. El tío le da igual. Está jugando Arqueros. Está jugando Fantasma Real. En la vida se viene a jugar. ¿No? Pues se le ha dicho. Pues a jugar. Llévate esta. Vale. Pues ya está. Fantasma Real. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Lo bueno es que nos ha jugado el Fantasma Real en primera ronda. Que eso me ha dejado. Me ha dejado loco. No por nada. Sino que no lo entiendo. Venga. Venga. Pega ahí. Pum, pum, pum. Y nos la llevamos. Colocando el Fantasma Real ahí. Lo posiciona. Para que nuestro señuelo. Nuestro señuelo le dé un poquito de amor y de calor. Siendo claros y siendo concisos. Entonces el señuelo va a ir ahí. Para que él ya le tema muy mucho. Y vamos a colocar si me sale un Pequita. Eso es. Lo coloco por aquí. Y le damos turno ya teniendo dos divinos. Y tres especialistas para que en el siguiente turno entre el mini P.E.K.K. Tiene nueve del Ixir. Puede colocar ya. No. Vale. Esa jugada no me la he visto venir. No me la he visto. Te soy muy sincero. Me acaba de dejar así. No ha mejorado todavía a su... A su... Fantasma Real. Así que esto deberíamos llevárnoslo de nuevo. A no ser que nos meta ahí una ulti que nos tumbe. Ese P.E.K.K. Ahí como le sabía. Vale. Ahora sí va a meter arqueros y Fantasmita Real mejorado. Así que nuestro momento ha llegado, chicos. Es ahora o nunca. Vamos a meter el aturdimiento por aquí. Very important thing. Y vamos a ver si podemos meter la mini P.E.K.K. Yo creo que por este lado. ¿Qué es lo que queremos para el siguiente turno? Porque de momento llevamos ventaja de tres. Vale. Ya mete ahí la mejora. Esta partida no deberíamos poder llevárnosla. Aunque le van a pegar ahí al... Al tal. Vamos a meterle la mejora a la escudera. De que le peguen a ella. Para que el Fantasma Real se vaya a por ella. Porque si no hay cero chance de victoria. Eso por ahí. Aún así le metemos bastante daño y bastante presión. Hay que decirlo todo. El escudito. Cuidado el escudito. Y nos llevamos un 3-0 contra Fantasma Real. Pero es que esto es increíble. Esta baraja funciona bien. Funciona bien. Bueno. Cuarta y última partida. Hoy la gente está muy variada. Con un señor Tritón. La verdad. No me la he visto venir. No te voy a engañar. Un Tritón. ¿Qué está jugando? O estará haciendo ese... Marinera Tritón. Vale. No tengo ni idea de lo que está jugando el rival. Pero así te lo digo. No tengo ni idea. Lo único que sé es que su marinera ya nos quiere hacer mucha pupa. No quiere tener piedad con nosotros. Quiere destruirnos las cosas como son. Voy. De verdad. Siempre tengo el WhatsApp puesto. Por favor. Por favor. Bien. No nos la llevamos. Porque esa marinera cada vez hacía 400 trillones de daños. Y aquí tenemos que ver cómo le hacemos pupita a este señor. Porque nos va a meter mucha presión. Vamos a meter un P.E.K.K.A. por aquí. Vamos a meter un mini P.E.K.K.A. por aquí. Creo. Pienso. Y vamos a pasar turno. A ver qué más nos pene... What the fuck. Nos mete ni un caballero. Hostia. Estoy fascinado. Pero a más no poder, ¿eh? Este rival... Este rival puede ser nuestra perdición. Nuestra hecatombe. No lo entiendo. ¿Qué está jugando el rival? ¿Cuál es su objetivo? En la vida. Vale. Creo que esta si no nos la llevamos es por poquísimo. Increíble el rival. Estoy flipping. Pero flipping. In the night. Como decía la canción. Ok. Quiero mejora de varias cositas. Así que vamos a meter... Vamos a meter... Esto aquí. Quiero... Vale. Aquí hay un problema. Aquí... Aquí hay cierto problema. No te voy a engañar. No... No quiero yo mentirte. La verdad. Voy a meter esto aquí y esto aquí. Así lo voy a hacer. Porque... La verdad... Ha sido un... Bueno. Y mete aquí la de curarse un 10%. ¡Guau! No sé si podemos con esta. Va a estar bastante close. Vale. La marinerita que sí se va. Me alegro. La boxeadora que pega. Me alegro. Su héroe ahora se cura. Tres trillones de vida. Que no hay ningún problema. Es decir, eso no me... No me molesta. Y... Esto deberíamos llevárnoslo, ¿no? Ya por presión. Por presión pura y dura. Gracias. Gracias. Digo... Joder. Me... Cuando he visto que me he quedado... Sin... Eh... R-Rolls. He dicho... Se nos complicó la vaina mi gente. Pero gracias a Dios... Vale. Ahora sí. Fijaos. Vamos a poner que provoque a todos los enemigos. Para... Por si la marinera sobrevive. Vamos a ponerle al P.K. Que meta daño crítico. Y... Me gusta... Eso es. Me gustaría meter un arquerito mágico. Para que tengamos todo ya metido. Ya tenemos la compo ahí colocada. Al rival todavía le faltan por jugar dos. Y va a ser... Un equipo full caballeros. Pero que me estás... Jinetes. Incre... Vale. Ahora mismo estoy fascinadísimo con el rival. Es decir, el rival se la tiene que llevar por... Porque es puto amo. Y ya está. Es decir, el... No se la va a llevar porque... Porque la baraja que estamos jugando está muy rota, ¿no? Pero holy moly trolly... Lo guapo que... Que acaba de estar lo que ha hecho el rival. Bien. Seis de elixir. Seis de elixir. Podemos jugar varias cositas. Yo creo que aquí... Para mí la mejor jugada... Es reducir el tiempo de la ulti. Pasar turno. Y que juegue el rival como el mejor vea. Mete al caballero oscuro negro caballero Dark Knight. La mejora. Nuestra héroe que lanza su ulti. Ya tiene la presión de todo el mundo ahí encima. Pero... El problema de cuando tienes la presión encima... Es que no pueden contigo. Remontamos la partida llevándonos... Esta cuarta partidita. Madre mía. Este equipo no tiene ningún sentido. Bueno. 3259 copas, chicos. Estamos en el top 300 del mundo. Top 300 ahora mismo. Que se dice prontito. Y mirad. Nos llevamos... ¡Eh! ¿Lo cumplimos? ¡Perfectito! Si has llegado hasta aquí... Me tienes que escribir en los comentarios... Llave épica o algo. Porque... Siete llavecitas épicas que tenemos aquí... Para algo que en teoría ocurre la semana que viene. No sé ustedes si sabéis algo. Anda. Ya están metiendo... Ya están metiendo ahí... Ofertas. Porque algo se viene. Veremos. Ya está, chicos. Os diría que os unierais al clan... Pero ahora mismo estamos llenos. Si alguien sabe por curiosidad... Cómo se sube el nivel del clan... Por favor, que me lo diga. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.